Por esa pared en la que te abandoné Te dije que iba al baño y no regresé Los pantalones nuevos que te vomité Y varios préstamos que no te pagué Por esa charla que te di Siempre yo me emborracho primero Y si viene la cuenta te la dejo a ti Porque tu parte me comí Demoré mucho tiempo en el baño Te robé la gorra, luego la perdí Me dejaste el carro y yo te lo rayé Siempre fumé dentro y luego lo choqué Te prendí en fuego sin querer Te asusté a la mujer, puedo entender Que ya no me quieras ni ver si te ofendí Fallé si te dañé, perdóname pero era carnaval Y si en tu piscina me oriné, perdóname pero era carnaval Si usé tu cédula para entrar Perdóname pero era carnaval Sin más vergüenzas te hice pasar Perdóname pero era carnaval Perdóname es que era carnaval Puedo entender Que ya no me quieras ni ver si te ofendí Si quieres aprender a hacer animaciones como las de CasiCreativo Ya puedes descargar el video tutorial Cómo hacer animaciones Una guía paso a paso para crear tus propios videos animados Y contar tus historias en YouTube Pincha aquí para saber más Toma tu like conejo guapo Di que si mi rabita y que caló Que caló Que caló Que caló Que caló Que caló que tengo Que guapo estoy Que tipo tengo ¡Chau! Sobrerasig�astralradararararaararararararararararararararararararararararararararadararararararararararaararararararararar empresa ya a medida delなくara el alface de los prueba 5 veatrosiые Phone Ad potentials forum Gracias por ver el video.